De grande quiero ser abogado. De grande quiero ser secretaria. Yo seré contador como mi papá. Y yo, enfermera. Estas profesiones están cambiando radicalmente. Podrían desaparecer o ser realizadas por robots. Elige bien. Elige STEM. ¿Qué tal? Nos encontramos en Honeywell, donde trabaja José Rafael Cortés. Sí, y hoy nos va a platicar un poco acerca de lo que hace. Acompáñanos. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Perdón por llamarte para hablar de un tema tan aburrido. ¿Aburrido? Yo diría aburrido. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y esperemos que después de esta entrevista no sea un tema tan aburrido. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué no mejor nos explicas qué se supone que es la inclusión electrónica? Es un tema que está muy ligado a la innovación ciudadana, que es el proceso de utilizar metodologías y tecnologías para hacer proyectos con causa. Proyectos que ayuden a comunidades y a las personas. ¿Y a mí qué con eso? O sea, ¿realmente se enfoca en mí? Sí, no de forma directa, pero sí. Gracias a ella tienes acceso a educación, tienes acceso a mucha información. No, a ver, pero tú me estás diciendo entonces que toda tu vida la has dedicado a ayudar a las demás personas. Sí, empecé a muy temprana edad, a los 14 años, detectando una problemática en personas de la tercera edad, hice un detector de humedad para pañales. Me di cuenta que las personas de la tercera edad sufrían de llagas o incluso llegaban a producirse lesongo si en el pañal se dejaba mucho tiempo la orina. Entonces, por eso decidí hacer ese pequeño dispositivo. De ahí, poco a poco me fui involucrando más en estos temas y me gustó mucho el tema de la educación. He tenido la oportunidad de impartir cursos para jóvenes, para que aprendan programación, que aprendan a ser robots seguidores de línea, robots seguidores de luz, carritos a control remoto. Y conforme fue pasando el tiempo, me siguió llenando ese tipo de soluciones para ayudar a las personas. Y conocí un programa que se llama LAVIC, que es uno de los laboratorios de innovación ciudadana de CEGIP, que el proyecto surge en Madrid, en donde ahí soy mentor técnico desde hace cuatro años y he tenido la oportunidad de ser colaborador. En diferentes países, he estado en más de 25 países haciendo este tipo de proyectos. Proyectos como para producción de alimentos, para producir energía eléctrica, proyectos de hidroponía, proyectos para capturar el agua que hay en el aire. Han sido proyectos muy diversos, proyectos de educación. ¿Y qué de cierto hay con la idea de que tú creaste un instrumento? Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo en Cartagena, en Colombia, e hicimos una marimba inclusiva, que para las personas con discapacidad auditiva, personas que no pueden escuchar la música, pero de alguna forma pueden sentir la música por vibraciones. En la marimba pusimos sensores y a las personas les pusimos unos vibradores. Entonces, cada nota musical tiene una vibración diferente. Pero entonces, en tu búsqueda por ayudar a las personas y al mundo mismo, has viajado a más de 25 países y entonces, además de viajar, te pagan por trabajar. Sí, sin embargo, no es el objetivo principal. Hay cosas que no tienen precio, como cuando ves que una persona con discapacidad auditiva puedes sentir la música y ves esa sonrisa, hay cosas que no se comparan a eso. O hay personas que les falta una extremidad del cuerpo y tú puedes ayudarlo con alguna prótesis. Y con electrónica son cosas que me siguen motivando a seguir haciendo. Yo creo que no nada más es tu responsabilidad intentar ayudar a las personas del mundo. Creo que es responsabilidad de todos porque todos vivimos aquí, ¿no? Sí, bueno, como comentabas, también le das como clases a más personas, ¿no? Cuando tú ya lo haces. ¿Por qué? Porque creo que la mejor cosa que uno puede dejar aquí en este mundo porque estamos de paso es la herencia y esa motivación a que más personas sigan con este tipo de iniciativas, que sigan ayudando. Creo que de esa forma podemos lograr hacer un mundo mejor. Rafa, ¿crees que realmente se pueda mejorar el mundo? Claro. Hoy en día contamos ya con muchas tecnologías que son capaces de ayudar a todas las problemáticas que hay a nivel mundial, problemáticas de salud, problemáticas de educación, problemáticas para producción de energía. Creo que con la tecnología se puede hacer mucho para hacer un mundo mejor. La ONU ha pautado ya muchas problemáticas a nivel mundial y creo que si no hacemos algo de aquí al 2030, veremos las consecuencias. Creo que es labor de nosotros el poder ayudar a resolverlas. Oye, pues muchas gracias por compartirnos todas estas cosas que al menos yo no sabía y ahora siento que ya se ve un poquito más y además de que fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Sí, muchas gracias, Rafa. Gracias a ustedes por la invitación y esperemos que después de esto no sea tan aburrido. Yo creo que sí. Y nos vemos en el próximo Yamique. Tú también puedes ser un héroe o heroína STEM. Estas son las carreras del futuro y no tienen género. Elige bien, elige STEM.